La verdad que fue una gran estrategia, fue una gran estrategia de equipo que se realizó como teníamos que hacerlo, adecuadamente. Y bueno, lo pudimos realizar, aproveché justo la vuelta de la goma que se tenía que aprovechar, es la vuelta justa para hacer la vuelta rápida. Y bueno, la supimos aprovechar, el equipo supo ponérmela bien en la puesta a punto, así que bueno, muy agradecido con ellos y festejar esta segunda pole consecutiva. ¿Tranquilidad o cuando apareció Grujoje adelante hubo un nerviosismo? ¿Cómo fue? No, la verdad que a mí no me avisan esas cosas por el equipo, yo salgo tranquilo todo el tiempo, yo sé que estoy en buenas manos, estoy confiado de ellos, así que bueno, nunca nervioso. Sabía que me habían bajado el tiempo, no sabía por cuánto, pero bueno, siempre con tranquilidad, si uno se pasa de vueltas, lamentablemente no redondea la vuelta, no lo hace. Así que es preferible tener la cabeza fría en un refrigerador, así que es así, es redondear y está tranquilo. Y bueno, esta vez se nos dio, tengo un auto increíble, creo que lo mostramos todo el fin de semana, cada vez que salimos hicimos el uno, así que no queda mucho por decir, la verdad que tengo un gran auto. Por último, me resultó extraño recién la novedad de Grujoje que salió a hacer la denuncia de los comisarios, vos en ningún momento sentiste que interpresiste su camino. No, no, por mí no fue, estoy convencido de que por mí no fue, si lo hice le pido disculpas, no me di cuenta, pero creo que por mí no fue, yo incluso me tiro a la banquina en un momento para dejarle paso, le dejé el paso, se puso tras mío, se soldó, puse primera, arranqué de vuelta, me siguió toda la vuelta, lo perdí, pero bueno, calculo que la denuncia no será por mi culpa. Bueno Diego, ahora a disfrutar la pol y a esperar a mañana que directamente hay final, no hay carrera clasificatoria, así que hay que hacer todo completito el día domingo. Sí, tal cual, un poco desanimado que no hay serie, pero bueno, es así, mejor para mí que no haya serie porque me complico la larga, así que vamos a ver ahora en la final cómo nos va. Gracias Diego. No, gracias a ustedes, a todas las publicidades que hicieron un gran trabajo, al equipo, que la verdad que es increíble, hicimos dos por enseguida. Gracias. Gracias. Gracias.